David Bisbal y los jugadores de la selección española se han unido contra el cáncer infantil con una iniciativa que tienen al cantante y a toda la Federación Española de Fútbol entusiasmados. En un acuerdo entre Perception Face y la Federación se ha lanzado una colección NFT con las distintas mascotas de los jugadores y el seleccionador de España. Una idea que tiene como objetivo recaudar fondos que serán donados íntegramente para Juegaterapia. En total, se han creado por ahora 18 diseños diferentes de las mascotas de la mayoría de los mundialistas, entre los que están Coque, Morata, Asensio, Pau Torres, Busquets, Azpilicueta, Ferran Torres, Carvajal o el propio Luis Enrique. Los jugadores han cedido la imagen de sus mascotas para que sean convertidas en token no fungible. Y como capitana de este equipo se encuentra Musa, la mascota de la selección española desde el pasado mes de marzo, una perrita de aguas cedida por Artero y que también contará con su token. Con esta iniciativa de la Federación, vuelve a quedar de manifiesto, además de su solidaridad y la de los jugadores, su apuesta por la Web3.